Aquí estamos dando un paseo con mi amigo José Antonio por el Llano de la Perdiz, que es un parque precioso, muy cercano a la Alhambra, y hay muchos cipreces. Entonces, pues, estábamos hablando sobre la alergia antes, ¿no, José Antonio? Sí. De cómo ha ido este proceso de curación con los ejercicios del Indalocodex. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Pues ya, bueno, tú la has vivido a mi lado, ¿no? Porque año a año te visita el momento del polen de todas las plantas y particularmente la del ciprés, que es la que a mí me ha afectado. Y gracias a aquella fórmula que tú me enseñaste, la repito como un mantra, y desaparecen totalmente los síntomas, que son muy desagradables. Claro. Pues nada, es que estos árboles que son para mí maravillosos, porque son árboles como espirituales, que se elevan para el cielo, que es un árbol muy importante en Granada. Está en la Alhambra, está en el Albaicín, en fin. Con estos árboles se hacen las mejores guitarras flamencas. Una parte de las guitarras flamencas se hace con madera de ciprés. En fin, que es un árbol que es un árbol amigo. Y lo que hace el método Indalocodex es recuperar la relación natural de tolerancia pacífica con el polen. De una forma muy natural, dando psicoinmunohistrucciones, que son como pequeñas órdenes mentales, y de esa manera pues se recupera. Ahora, en estos últimos años, lo que he hecho es preparar un curso que tiene un formato muy breve, pero que enseña a quitarse la alergia. Entonces, como esto ya lo hemos comprobado, pues como mi amigo José Antonio y otras personas que lo han utilizado, pues os recomiendo que lo probéis, porque la verdad es que da unos resultados muy buenos, tanto si tenéis alergia, como si la queréis prevenir. Porque no olvidéis que la mente es la herramienta más poderosa que tenemos. Todo lo que nos ocurre es mental. Y el poder de la mente es muy grande para sanarnos, para recuperar la salud, y en este caso, para recuperar una relación amigable con el polen del ciprés y de otros árboles. Bueno, pues nada, desde aquí, desde Granada, desde el Llano de la Perdiz, que vais a verlo un poquito más adelante, os mando un saludo para todos, los que tenéis alergias al polen del ciprés, y os invito a que os la quitéis. ¡Gracias!